¡Hola! Soy Marianita Esquivel y bienvenidos al canal Marianita Imaginación. Hoy hablaremos sobre Anthony Brown. Anthony Brown es un escritor e ilustrador de libros infantiles y es británico. Las ilustraciones de Anthony Brown son muy divertidas y además tienen siempre algo escondido que a simple vista no se ve. Las historias de Anthony Brown son muy variadas. Unas pueden ser de una visita al parque, otras de una visita al zoológico y otras a una visita al museo. O simplemente de un niño preocupón. Lo importante es que son muy divertidas y te ríes mucho y tienen un buen mensaje. En las historias de Anthony Brown, los personajes casi siempre son gorilas. O bien son los protagonistas o simplemente están en el cuento. Anthony Brown ha ganado muchos premios por su trabajo. Y sus libros se pueden conseguir en cualquier librería o biblioteca en todo el mundo. Bueno amigos, los invito a que lean los libros de Anthony Brown con sus familias. Y no olviden suscribirse al canal. Ah, y si tienen comentarios o sugerencias pueden escribirme. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!